De ti, Dios mío, mi alma tiene sed, de ti, Dios mío, mi alma tiene sed, de ti, Dios mío. Mi alma tiene sed, de ti, Dios mío, mi alma tiene sed, de ti, Dios mío, mi alma tiene sed. De ti, Dios mío, mi alma tiene sed, de ti, Dios mío. Es imposible vivir sin tu amor. Es imposible vivir sin tu amor. Dice, cuando le necesito siempre estar. Cuando le necesito siempre estar. Cuando le necesito siempre estar. Abre los cielos, Señor. Haz que caiga la lluvia sobre mi parcera. 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 Tu eres mi buen alfadero. Haz lo que quiera. La lluvia sobre mi parcera. La lluvia sobre mi parcera. La lluvia sobre mi parcera.